Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al reporte número 36, con fecha del 23 de septiembre. Hasta el momento en la localidad de Salto llevamos realizados 1.010 hisopados. Tenemos hasta ahora casos positivos acumulados entre confirmados por PCR y epidemiológicos 745, descartados 568, recuperados 695, fallecidos 9, internados al momento en el hospital tenemos 11 pacientes, de los cuales 2 están en terapia intensiva y 9 permanecen en sala de internación general. De los que están en sala de internación general, 6 son casos confirmados de COVID positivos y 3 son casos sospechosos. De los 2 pacientes que están en terapia intensiva, uno está en asistencia respiratoria mecánica con más de 20 días de internación en terapia intensiva y en proceso de recuperación. En proceso de salir, lo que nosotros llamamos salir del respirador. Y el otro paciente, no, no está en respirador. Tenemos hisopados pendientes 37 a la fecha y en el centro de aislamiento en este momento no tenemos ningún paciente internado. Recordarán que habíamos tenido aislados a parte de personal y residentes del hogar del niño que ya completaron su cuarentena y volvieron todos a la institución en buenas condiciones de salud, por supuesto. Bien, hasta el momento tenemos 50 casos activos en salto. Como análisis un poco de estos casos, lo que les podemos decir es que en la última semana se ha mantenido el número de casos activos entre 50 y 60, 63, 65. Hemos estado, digamos, como en un estado de meseta en los casos activos. Se ha ido recuperando mucha gente. Con respecto a las internaciones también, si bien es cierto que hemos tenido disminución de casos de gravedad por el fallecimiento de pacientes, en esta semana no hemos tenido cantidad nueva, digamos, un incremento de los casos graves en internación. Sí, de casos leves y moderados, ha funcionado muy bien últimamente todo el sistema de tratamiento con plasma porque debido a la mayor donación hay mayor disponibilidad de plasma en los centros a donde pedimos. Yo recuerdo que las primeras semanas dependíamos de que apareciera alguna unidad de plasma. Ahora hay lugares donde hay stock de plasma y eso nos está permitiendo un tratamiento más temprano, inclusive por protocolo. Estamos tratando más tempranamente a los pacientes. Es más, estamos tratando con plasma a algunos pacientes que por ahí no tienen neumonía. Pero sí hemos visto en el último tiempo un incremento de la afección gastrointestinal. Compromiso gastrointestinal con diarrea, con deshidratación, que hemos necesitado plasma para mejorar esos pacientes. Bueno, le voy a pasar con el doctor Ale porque vamos a, digamos, a contarles específicamente los cambios que ha sufrido el protocolo, cómo estamos considerando los casos positivos, positivos epidemiológicos, los tiempos de aislamiento de los positivos, de los negativos y de los contactos estrechos. Así que vamos a hacer una actualización de eso. Bueno, muy buenos días. Vamos a explicar un poco el manejo que se está haciendo a partir de esta nueva actualización que como ustedes verán es un protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia de enfermedades coronavirus 2019. Y fíjense que acá lo importante es a recalcar que está actualizado al día 19 del 9 del 2020. Entonces, nosotros tenemos una forma de trabajo que lo hemos repetido varias veces, pero siempre vale volver a recalcar, cuando la persona se autodenuncia, lo primero que hace el personal en red es ver si el paciente cumple con la definición de caso sospechoso. Entonces, primera pregunta, es decir, el paciente tiene dos o más síntomas, cuáles son los síntomas subjetivos de COVID, es decir, que el paciente tenga temperatura mayor o igual a 37.5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, que es la cefalea, dolores musculares, que son las mialgias, diarrea barra vómito. ¿Por qué está puesto de esta manera? Porque la diarrea y el vómito se toman como un único síntoma, es decir, que si el paciente manifiesta tener diarrea y vómito, no es dos síntomas, es uno solo. Entonces, otro síntoma a tener en cuenta, muy importante, es la pérdida repentina del olfato y del gusto. Segunda pregunta que se le hace al paciente, ¿ha sido usted contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días? Si el paciente responde que sí. La siguiente pregunta es, ¿forma parte de los grupos para diagnóstico de laboratorio? ¿Qué es esto? Es decir, la persona que está tomando todos estos registros, tiene que ver que el paciente presenta factores de riesgo, es decir, una edad mayor de 60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, algún problema renal, algún problema hepático, tiene algún inmunocompromiso porque toma alguna droga o porque tiene alguna enfermedad que lo inmunocompromete, es el paciente obeso, es esta persona una persona gestante, es decir, embarazada y en qué tiempo de embarazo está, son trabajadores de salud, personal esencial, bueno, o personas fallecidas sin otra causa. Si todo esto, el paciente no se rotula, es decir, no forma parte de este grupo, entonces decimos que todo aquel que tiene dos o más síntomas, que ha sido contacto estrecho de un caso positivo de COVID en los últimos 14 días y no pertenece a estos grupos de diagnóstico por laboratorio o, aparte, haya perdido en forma repentina el olfato o el gusto por sí solo, estos pacientes ya no se hisopan, estos pacientes son casos confirmados por criterio clínico epidemiológico. Primer ítem a tener en cuenta. Seguimos. Si el paciente tiene dos o más síntomas, ha sido contacto estrecho de un caso de COVID positivo en los últimos 14 días, pero forma parte de un grupo que ya son los llamados grupos de diagnóstico de laboratorio, estos pacientes se hisopan. Rápidamente pasamos al diagnóstico por laboratorio. ¿Qué puede pasar con este hisopado? Que sea positivo y entonces ahí tenemos un caso confirmado de COVID-19 por laboratorio. que el paciente tenga un hisopado negativo y entonces este paciente sea un caso descartado. Que luego vamos a ampliar un poco esta definición para ver de qué forma vamos a trabajar. ¿Qué pasa si el paciente tiene dos o más síntomas, pero no ha sido contacto estrecho de un caso de COVID-19 en los últimos 14 días? Este paciente también se hisopa con los mismos resultados negativos o positivos. Entonces, ¿cuántos días de aislamiento le corresponden? Vamos a la columna del lado derecho. Si el paciente es un caso positivo, ya sea confirmado por laboratorio o porque sea un paciente considerado positivo epidemiológico, este paciente cumple 10 días desde el inicio de los síntomas. Y los contactos estrechos se indicará aislamiento domiciliario estricto durante 14 días desde el último contacto con el caso. Si el contacto sigue asintomático al final de su periodo de cuarentena, podrá reincorporarse a su rutina de forma habitual. ¿Qué sucede cuando el paciente es un caso negativo? Entonces, acá es donde tuvimos la mayoría de los problemas. Se evalúa si el paciente tiene o no un nexo epidemiológico. Es decir, si el paciente que tiene un hisopado negativo es un contacto estrecho de un caso positivo, este paciente puede ser el considerado un falso negativo porque tal vez no llegamos a que esa carga viral sea suficiente como para que haya dado positivo. Entonces, ese paciente con nexo epidemiológico debe cumplir los 10 días desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué desde el inicio de los síntomas? Y porque este paciente, si fue un caso negativo, es porque se aisló. Perdón, porque se hisopó. O sea, si se hisopó, tiene síntomas. ¿Qué sucede con los contactos estrechos? Si el caso sospechoso resultara descartado, se interrumpe el aislamiento de los contactos. Es decir, que si nosotros consideramos al caso negativo sin nexo epidemiológico, a ese lo descartamos y le damos el alta, sus contactos estrechos también se le da el alta. Y qué sucede con el que tiene nexo epidemiológico, también se le da el alta a los contactos estrechos. No así al paciente con nexo epidemiológico. Bien. ¿Qué pasa si el contacto estrecho comienza con síntomas? Miren. Acá tenemos un ejemplo típico. El paciente A convive con el paciente B, que conviven con el paciente C. Una familia. El paciente A comienza su día cero con síntomas. Se lo pone en aislamiento de 10 días. El paciente B respeta, no tiene síntomas. Vean el inicio, no tiene síntomas. Comienza la cuarentena con el paciente A, que serían 14 días. Y el paciente C comienza la cuarentena de 14 días. ¿Qué es lo que sucede? Al día 5 de la cuarentena del paciente A, el paciente B presenta síntomas. Rápidamente ese paciente pasa a hoja cero. O sea que este es el inicio de la cuarentena y a partir de ahí se cuentan 10 días. ¿Qué sucede con el paciente C? El paciente C no cuenta su cuarentena desde acá, desde el paciente A, sino que rápidamente pasa a la hoja cero del paciente B. Es decir, que de acá, desde el inicio de los síntomas de B en adelante, tiene que cumplir 14 días de aislamiento, si es que se mantiene asintomático. Si el paciente C enferma, ahí cambian los días de aislamiento. Y si es el último en la casa, bueno, digamos que es el último que se enferma. ¿Qué pasa con este paciente y este paciente durante esta cuarentena? Si el paciente, en el momento que el paciente B se enfermó, para que nosotros nos podamos enterar, ¿qué tiene que hacer este paciente? Tiene que reportarse al hospital. Si no yo, es imposible que lo sepa. Si el papá enfermó, la mamá y el hijo están en su casa conviviendo en un aislamiento domiciliario obligatorio, pero la mujer empezó con síntomas y no me avisa, yo no voy a poder correr esa cuarentena. Es decir, que debe autorreportarse al 43-10-20 para que el personal en red pueda recibir esta información y poder cambiarle a esta persona rápidamente sus días de aislamiento. Y por ende, esto repercute en su hijo, que es el paciente C, en el resto de la cuarentena. Bueno, esto es más o menos una forma en que nos vamos a manejar a partir del 18 del 9, ya lo estamos implementando. Toda aquella gente del 18 para atrás, 17, 16, 15, siguen manejándose con el protocolo que venían, porque es imposible el que ya lleva 13 días, acortárselo a 10. Sepan que hay 8 personas trabajando en la Casa de la Cultura que están haciendo el seguimiento continuo de todos los pacientes, positivos, negativos y a los contactos estrechos de todos. Ellos lo que hacen es rápidamente dividir en dos escenarios aquellos pacientes menores de 60 años que no tienen factores de riesgo y los siguen los días 1, 4, 7, 10 o 14. Y aquellos pacientes que tienen más de 60 años o que tienen alguna enfermedad de base, los siguen en los días 1, 3, 5, 7, 10, 12 y 14. Si hay algún paciente que en las llamadas refiere alguna pauta de alarma o alguna complicación, esto se da rápidamente llamado a las autoridades sanitarias para que podamos resolver el problema desde el punto de vista del hospital y enviarle la ambulancia o si el paciente tiene alguna pauta de alarma o signo de alarma, sea atendido por alguno de los médicos. Así que, bueno, queríamos mostrarles más o menos la forma de trabajo y otra cosa que sí vamos a recalcar es que muchos pacientes al día de la fecha llevan casi 8 o 9 días sin resultados de hisopados y es verdad, todavía no los hemos recibido. Lo que sí les puedo decir es que cumplido los 10 días de aislamiento, esta persona con el resultado puede volver con o sin el resultado puede volver a su vida normal. ¿Por qué? Porque cumplió lo que se debe hacer para esta enfermedad que es el aislamiento de 10 días o 14 días de acuerdo a lo que estemos hablando, si es contacto estrecho o es un paciente confirmado, enfermo. Bien, desde ya, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una aclaración con respecto a los hisopados, como decía recién Lucas, porque hemos recibido llamadas de personas por ahí diciendo, pero no puede ser que me den el hisopado si me lo hicieron ayer. Sí, puede ser y es, porque en realidad los resultados los damos nosotros telefónicamente, los llamamos, contactamos al paciente. En la última semana hemos recibido el permiso de hacer una derivación de las muestras a otra región sanitaria. Estamos derivando muestras a un sanatorio privado en Urlingam, que es el que nos está dando los resultados en 24 horas. Los anteriores, los que tenemos pendientes, son los que tenemos pendientes del Instituto Maestegui de Pergamino, que a medida que nos lo van dando, los vamos transmitiendo. Esa era una de las aclaraciones. Tampoco sabemos cuánto tiempo lo vamos a seguir mandando a Urlingam. Nos van autorizando de a días, de a tandas de días, cuando nos autorizan vamos ahí. Bien. Y la otra cosa que quiero aclarar y quiero pedir y quiero charlar con ustedes es el tema de los hisopados particulares. Hay laboratorios en salto que hacen hisopados particulares. Esos hisopados están correctamente habilitados y están correctamente cargados sus resultados en el sistema de vigilancia. Lo que no tenemos es el reporte de la persona. O sea, hay muchas personas que se hacen el hisopado en forma particular, pero no se reportan al sistema sanitario. De alguna manera no avisan, no llaman, no dicen estoy con síntomas, cuando todo el tiempo les estamos diciendo que necesitamos que la gente con síntomas se reporte. Una vez que se reporta, si lo clasificamos en persona que requiere laboratorio, se lo podemos indicar para que se lo haga en particular si es su deseo. De hecho, hay muchos que tienen obra social y la obra social cubre el hisopado, pero para hacerse el hisopado necesitan la orden médica firmada y sellada y la ficha epidemiológica que le completamos. Nosotros lo hacemos. Bueno, pues sabemos que hay gente que no lo hace, que se hace el hisopado, pero no se reporta, no nos consulta y por ahí nos enteramos con el resultado. ¿Qué pasó en ese tiempo? La verdad que si ustedes me dicen a mí si yo necesito o no necesito el resultado, no, porque yo saco una impresión decisa y sé todos los positivos que tengo, los negativos. No, lo que yo me perdí es el tiempo precioso de aislamiento de esa persona y sus contactos, porque si yo no me entero que vos estás con síntomas, difícilmente pueda aislar a tus contactos. Entonces, eso es lo que hace que se perpetúen los contagios. Entonces, vuelvo a decir, la persona que quiera hacer su hisopado particular, se lo puede hacer. Nos lo puede requerir a nosotros siempre y cuando corresponda. Tampoco vamos a hacer hisopados que no correspondan. Hay gente que plantea hacerse el hisopado para quedarse tranquilo. Tranquilo me tengo que quedar si me siento bien, si estoy bien, si mi evolución es buena. Pero después no tiene otra razón más que la epidemiológica y poder mantener los aislamientos. ¿Por qué? Porque también la gente es negativa y se autoda el alta. Estamos diciendo que con el negativo hay que tener ciertos cuidados, que el aislamiento sigue. Entonces, cuando la población toma el mando de decidir cuestiones médicas, la verdad que estamos generando un problema. Entonces, volvemos a pedir, la pedigüeña pide, que por favor nos reporten los síntomas. No tenemos ningún problema en gestionarles el hisopado en forma particular. Nadie les va a alegar ni una orden, ni una ficha epidemiológica cuando se lo requiera. Pero permítannos hacer el trabajo para su comunidad. Una cosa más, siempre recuerden que los hisopados están indicados en pacientes sintomáticos, no así en los asintomáticos, dado que la sensibilidad de la muestra disminuye y por lo tanto da falsos negativos casi en un 60 a un 100%, dicen. Así que la verdad es que todo paciente asintomático no debería hacerse este estudio. Yo se los digo porque muchas de las consultas es, me voy a hacer un hisopado, no tengo síntomas, pero por las dudas. Ese por las dudas no sirve. Gracias.